Hola, 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 amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles. En este video he puesto el título Despierta Jiquilpan. Y tómalo ahora sí, que como quieras, que despiertes, que despertemos, que Jiquilpan por fin despierta. En fin, este video no tiene tintes políticos, no hay campañas, no hay partidos, no hay nadie, simplemente ciudadanos queriendo mejorar el pueblo. ¿Y en qué están queriendo mejorar? En poner arbolitos. Y ya, con todo y piedras mágicas y la fregada, dice Claudia, yo no lo dije, pues ya está, así se puede, no que no se podía, no que no se podía, ya ahí está. Entonces, por eso digo, despierta Jiquilpan. Si pudo la calle Emiliano Zapata, pues bueno, yo te invito a tu calle, ¿Cómo se llama tu calle? Mi calle se llama Gavino Ortiz. ¿Y cómo lo ves esto, Claudia? Hola, hola, hola. ¿Sí me salió? Bueno. Bueno, después del bullying. No, no es bullying, no, es bullying. Eso ya te identifica. Ok, bueno, a ver, pero enfoquémonos. Ok, pues yo lo veo muy bien, esta iniciativa de los vecinos, creo que fue la señora. Así es, así es, que le mandamos un saludo y que insistió mucho, lo prometió, dijo voy a hacer todo lo posible porque se planten. Ella fue la primera que tomó la iniciativa de poner las macetas. ¿Por qué las macetas? Porque estaban las piedras estas, no se podía, no se, no había una planificación, el regidor de ecología, el actual todavía, el pasado, y el que viene y el que sigue, el pasado, pues quitó los árboles de la plaza sin esperar. Ah, se está secando. Ah, pues móchalo, que fue el que se hizo funeral. Ya recordando. Ok, el actual, pues anda de gira artística haciendo videos, ya estaban peor que Claudia, que Claudia haciendo los videos ahí por todos lados, de gira artística, de Dora la Exploradora, o de, ¿cómo se llama?, de botas o de sombrero. Entonces, si ya se pudo la calle Emiliano Zapata, pues ya que se haga en todas las demás. Por eso le digo, ¡Despierta, Jiquilpan! Que despierten, que despertemos, que como sea, Claudia, agradezco enormemente que te hayas acercado. Estas cámaras, micrófonos son tuyos, aunque no quieras salir al cuadro. Mira, estos árboles yo los conozco, se llaman... ¡Ay, se me fue el nombre! Pero se ven muy bonitos, se me fue el nombre. Bueno, luego, ¿por qué el bullying, verdad? Bueno, luego, ¿por qué el bullying? Los conoce muy bien, Claudia, pero bueno, no importa. Yo no, no, no importa que no los conozcas, mira, te los presento, son arbolitos, y con eso, como se llame, no importa, en este momento, lo que se tiene que hacer es que haya más calles. Tenemos la calle Fajardo, donde se puede plantear otro tipo de árboles, pero lo que va a hacer lucir el pueblo es que sea una sola especie de árbol en toda la calle. Sí, los vecinos de la calle Emiliano Zapata, que felicito, que realmente mi reconocimiento, y en especial también Alejandra Contreras, aunque ella, igual que tú, no le gusta salir al cuadro. Bueno, a ti sí te gusta, pero a ella no. Ah, ok. Felicitarlos, Claudia. Felicitarlos, que se puede, se puede salir Jiquilpan, se puede, hay esa esperanza todavía de sacar a Jiquilpan de ese bache, de que las calles se vean bonitas, de que no nomás se vea bonito el pueblo, sino que también, de alguna manera, pues vayas generando y atrayendo turismo. Se acaba de nombrar Cotija como pueblo mágico, y que ahora podemos establecer, podemos establecer, espero verte pronto ahí en Cotija haciendo tus videos también. Este, tiene mucho que conocer Cotija, tiene el queso, la tostada, la ermita. Ah, bueno, entonces, ahora vas a donde las fabrican, Claudia, y ya nos muestras ahí tus videos. Pero bueno, después de este lapsus, es, si se puede, que despierte Jiquilpan, y que despertemos todos, y que sigamos una línea, que sigamos un reglamento. Si va a ser así a ras de banqueta, cuánto, cuánto, por cuánto se puede hacer el cuadro, cuánto de profundidad, cuánto se puede hacer. Entonces, exhorto al regidor, y déjame mencionarlo, porque me estoy metiendo con su función pública, de regidor de ecología, Daniel Mendoza. Ojalá que pronto se haga ese reglamento, y podamos ver ya todas las calles con una reglamentación, y poner un orden, que no llegue alguien y que quiera poner un pino, luego un ceto, luego un cedro, y luego, pues el que se le ocurra. Que haya un reglamento para poder urbanizar, porque esto es parte también de la urbanística, del Departamento de Urbanismo. Pero ya celebra que se haya hecho algo, y que se esté haciendo algo, y que no se ocupe al gobierno. Que nosotros como pueblo podemos rebasar, porque estamos más allá de las autoridades. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Los autoridades van, autoridades vienen, por eso se cambian cada tres años, pero lo que va a permanecer siempre son lo como vivimos nosotros. Claudia, ¿qué te pareció entonces? Te digo, mire, el afajardo urge, urge el afajardo que pongan algún arbolito igual. Si es de esta misma especie, pues que bueno, si no, pues puede ser igual el olivo negro, o pueden intercalar uno de esta especie, y un olivo negro y así, pero sí urge en la calle. Que se vea ese equilibrio, que se vea esa parte. Por eso yo los exhorto de buena onda, de buena manera. No es un video con hate, no es un video de mala onda. Por eso igual te invité a participar sin mayor problema. Bienvenida Claudia, y de alguna manera que se puede estar haciendo esto en todas las calles de Jiquilpan, en las que se puedan. Hay callecitas muy chiquitas, a lo mejor como la tuya, pero de alguna manera que se pueda hacer. Ahorita que mencionas esa calle que está chiquita, después de que arreglaron la calle esta de Emiliano Zapata, esquina con Gavino Ortiz, precisamente, supuestamente iban a seguir con esta calle arreglándola, ¿no? Y luego con esa callecita chiquita, pero pues no, ya no arreglaron nada. Bueno, más allá del presupuesto, más allá de las problemáticas que pueda tener el ayuntamiento, y más allá si tenemos piedra o no tenemos piedra, o si tenemos asfalto, todo, pues ir pensando en esa planeación urbana, en esa parte. Y hoy este video es para felicitar a los vecinos de la calle Emiliano Zapata, que por fin Jiquilpan despertó, se está organizando, estamos buscando ya, sea la autoridad que sea, y tenemos que seguirle para adelante, porque si no, entonces nos vamos a quedar cada vez más cortos. Y al rato, ya ni Jiquilpan va a ser pueblo mágico, y vamos a sentir bien gacho que Cotija sí sea, que todas las demás ciudades sí lo tengan, y que nosotros lo hayamos perdido. Entonces, en nuestras manos está, por eso hay que seguir insistiendo, si nos faltan LEDs en el Sagrado Corazón, pues hay que cambiarlos. Si nos faltan LEDs en San Francisco, pues hay que cambiarlos. Si tenemos que quitar un árbol, pues bueno, vámonos organizando, vámonos pensando, vámonos planeando, vámonos socializando, y vámonos le dando para adelante. Clavia. La iluminación de las iglesias también es muy importante, eso también nos caracteriza a los pueblos mágicos. Nos caracterizaba en Jiquilpan, que teníamos todas iluminadas, pero ahorita están apagadas. Ojalá, ojalá volvamos a encender la magia, porque la magia está en ti, que estás viendo el video, en ti, que estás compartiendo, en ti, que lo estás haciendo. Y si tú te quedas enganchado, enganchada, porque apoyaste un partido, al verde, al naranja, al amarillo, al azul, y no ganó tu partido, y tres años estás dando lata de que todo está mal, pero no haces nada positivo por el pueblo, pues entonces sí también estamos mal ahí, y el mensaje de comunicación está equivocado. Yo hoy te invito a cualquier persona que nos sumemos, que nos organicemos, que vayamos más allá de las autoridades, y hoy puedas disfrutar este arbolito que... Da la flor rosa. ¿No te acuerdas cómo se llama? Ahorita, ahorita te llaman. La una porrecita no hace muy bonita, y hay blancos también. O sea, ¿hay de dos colores? Hay blanco. Bueno, ahorita como se está... Ya en aquella se le nota mal, mira. No, aquí está, mira, es moradita. No, es que te iba a... Ah, de veras, ahí está uno blanco, ahí está blanco, este es moradito, pero bueno, yo creo que se va a ver muy bonito. Sí, sí, se va a ver bonito. ¿No te acuerdas cómo se llama? Ahorita voy a decir... Atmosférica. ¿Atmosférica? ¿Así se llama? Así se llama el árbol. O este no lo conocía, pero bueno... Se ve muy padre. Se ve bonito, se ve bonito. Amapa dice... Hay blancas, amarillas, rosa y está... Amapa. Atmosférica. Atmosférica. Bueno, pues ahí está. Así que hoy ya se están... Ya están los árboles. Invito a todos, a todos de verdad, a todos los jiquilpenses, a todos los que visiten este pueblo mágico, pues a que los cuidemos, a que de alguna manera, este, pues permanezcan, que no se rompan, que no los jales. Están de buena altura, están de buena altura, serán este... Ah, dicen que son de muchos, que son de muchos colores. Sí. Dicen que en California sí ponen y que son de muchos, de muchos, de varios colores. Allá los conocí yo, fíjate, en California. Órale, bueno. La calle donde vivía mi mamá, sí estaba toda llena de esos árboles. ¿Y cómo se ve la calle ya? ¿Tendrás foto? Hermosa. No, no tengo. ¿No tienes foto? A la mano no. Bueno. Se ve hermoso. Pero bueno, hay que buscar, si alguien tiene una foto, si alguien tiene una foto ya de los árboles maduros y ya en floración, pues pudiera ponerle alguna calle de cómo se va, cómo se va a ver esta calle ya cuando esté, de alguna manera, el árbol esté en plena madurez y que esté ya con la floración. Pero bueno, hoy la invitación es a que cuidemos, a que cuidemos los árboles. Que no se lo roben. Que no se los vayan a robar, que no los vayan a romper, que los vayan a cuidar. Esto no los puso el ayuntamiento, no los puso el gobierno, no es una obra que haya hecho el gobierno, es una obra de vecinos. Por eso, es del pueblo y para el pueblo. Así como se pusieron las letras, es eso. Ahora tengo esta. Órale, así de grándote. Está bonito. Pero no se se vayan a recortar. Sí, bueno, dándoles, dándole, pero igual, igual a lo mejor este queda más altito y menos gordito. Ese se ve así como más gordito, pero bueno, se ve bonito. Ojalá tengas la oportunidad de venir a ver esta calle, de poderla disfrutar. Y bueno, ya de paso de una vez también pedí a las autoridades, pues que las casas abandonadas se siguen haciendo algo, Claudia, mira nada más. Está terrible. Deberían de limpiarle y deberían de exigir de alguna manera. Debería de poner un estacionamiento, o sea, no es posible que podamos pensar en pueblos mágicos, pensar en todo, mientras no haya desarrollo, mientras se permitan cada quien que el vecino ahí tenga la casa y tenga la propiedad y ahí esté subiendo de valor, porque lo que quiere es el valor de la propiedad que vaya subiendo con paso del tiempo. No le importa a los vecinos, no le importa. Bueno, una idea, una idea. Podría ser que el ayuntamiento, pues, en conjunto con los propietarios, se pusieran de acuerdo, sabes que te limpio todo el lugar. Se habían puesto de acuerdo, Claudia. Según le tocaba del conocimiento que tenemos, el ayuntamiento iba a demoler y el dueño de la propiedad iba a retirar el escombro. Pero entonces, ¿se quedó así? ¿A alguien engañaron? ¿O a todos nos engañaron? Bueno, podría ser esto que te digo, mira, se ponen de acuerdo y el ayuntamiento que cubra los gastos y todo, de dejar bien limpio, bien limpio y de acercar y que lo haga estacionamiento y que el dinero ese sea para el ayuntamiento para sacar los gastos y ya después las ganancias que lo utilicen en mejoras para el pueblo. Mira, pueden entrar aquí por la Emiliano Zapata y salir por la Octaviana Sánchez o entrar por la Octaviana Sánchez y salir por la Emiliano Zapata. Pero bueno, a final de cuentas, no podemos pensar en un desarrollo, en un sustento, en crecer un pueblo si tenemos esta parte así. Aquí se ocupa la colaboración de todos, de todos, de todas, de todes, absolutamente. Estaba bueno que lo hubieran tirado porque si había peligro de que se fueran a caer las bardas. Pues sigue habiendo peligro, o sea, sigue estando todavía. Pero ahorita también puede ser un poco de infección también. Hay ratas, hay moscos, hay cuatro, de dos, seis. De todo, de todo. Entonces, es una zona muy peligrosa. No hay alumbrado público aquí cerca, de por sí los farolitos que apenas se alumbran, pero bueno, más. Nos falta mucho, nos falta mucho como ciudad. Por eso es de despertar. Que te vaya muy bien, Claudia. Gracias. Gracias. telespectadores en el celular, en el Face, en el TikTok, y todos tus redes sociales. Eso, en YouTube, también te falta YouTube, también. Ahí está. Pues bueno, ahí está el tema, amigos. Gracias a Claudia por participar. Ahorita que estaba empezando, se acercó y me decía, oye, mira, ahí está, mira, qué bonito. Felicidades a todos los vecinos. Alejandra Contreras, siéntete orgullosa, siéntese satisfecha, señora. Con todo respeto, mi admiración y respeto para usted, y que le siga, que siga, este, yendo para adelante. Dicen que se llaman atmósferas. Bueno, ya ahí corregirán. Yo no soy muy, muy de saber los nombres de plantas, la verdad. Pero, este, ya está, ya está. Y esto es de ciudadanos para ciudadanos. No es de ricos y pobres, no, es un tema nada más de organización. También hubo esfuerzo de los vecinos que viven aquí para poderlos plantar, para poderlos, hacerlos, los cajetes, pues los agujeros para plantarlos, la tierra, todo. Entonces, pues yo te invito, ciudadano de Jiquilpan, o que vienes a Jiquilpan, que lo cuides. Y si tienes una propiedad, pues utilízala. ¿Qué pueblo mágico quieres? ¿Qué enfoque quieres que te dé? Lo bonito que ya se ve con los árboles. Ahorita todavía la tierra se va a cimentar, por eso hay tierra ahí para que le pongan más tierrita. Y ya una vez que quede, pues bueno, ya se retiran, ya se cuidan los arbolitos y ya está. O esta parte, ¿a quién engañaron? ¿Al presidente? ¿A tu servidor o a ti? ¿Alguien engañaron? ¿Y a los regidores? Pues que se pongan a hacer su chamba, no se les pide más, no se les pide más, de verdad, y nada en contra. Cada regidor, muéstrenme pues las iniciativas, socialícenlas, ya que no nos dejan entrar a Cabildo, pues bueno, muéstrenlas pues en redes sociales, pero cada quien su chamba, cada quien su chamba. Así que imagínate una lluvia de oro por toda la Lázaro Cárdenas, perfecto, eso es lo que quiero que despiertes, Jiquilpan, que no estés esperanzado a que llegue el presidente, a que llegue fulano, a que llegue Zutano, sino que despertemos y que apoyemos a Jiquilpan, que saquemos nuevamente a Jiquilpan adelante, y pues no sé cuánta energía le tengamos que meter, cuántos videos tengamos que hacer, pero la intención y la idea es, pues que vayamos mejorando todos, tu opinión es la más importante, te invito a expresarla, aquí están ya las plantitas, este está un poquito ya más florido, mira su florecita, ahí para que la veas, en color lila este, aquel de fondo en blanco, y que de alguna manera, que de alguna manera los vayas cuidando, los vayas viendo, y sobre todo, pues tú, tu opinión es la más importante, porque este es tu pueblo, es tu pueblo, no es mío, vivo aquí, pero es tu pueblo, por eso, el despertar, es cuestión de todos, de todas, y de todes, así que, inclusión total para estos proyectos, debemos de cuidarlos, y debemos despertar, debemos de ponernos de acuerdo, si lo que se puede es cuadra por cuadra, pues bueno, una cuadra de lluvias de oro, una cuadra de jacarandas, una cuadra de lo que sea, pero, si no hay una reglamentación, después va a ser un chilaquil, por eso invito, a tiempo, a que se hagan los reglamentos, a que se haga todo, a que no necesariamente, se ocupa dinero, 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 el pueblo también puede cooperar, en proyectos, mira, aquí está la muestra, si se pudo plantar, después, de esta transformación, de pueblo mágico, después de estas piedras, después de lo complicado, después de que ya no hay cables, mira cuántas ciudades quisieran, que no hubiera cables, ya en sus casas, en sus lugares, mira, hasta donde hay cables, parte de la zona, más allá de la zona centro, este también está en color, rosita, mira, es así como color lila, como el de las jacarandas, y lo más hermoso, es que ya no hay cables, ya no hay cables, que calle quieres, que ciudad quieres, hacia dónde le quieres dar rumbo, mira nada más, dos visiones, dos visiones, de Jiquilpan, con árboles, una banqueta, como estaba, cuál quieres que te muestre, este es tu pueblo, es tu pueblo, cuál quieres que te muestre Dios, así como se ve, o así como está, tú dímelo, tú dímelo, podemos sumarnos, podemos hacer muchas cosas juntos, así que, pues hoy, ahí está, felicidades a todos los vecinos, del Emiliano Zapata, nos pone nuevamente el ejemplo, hay que sumarnos, hay que despertar, y aún los que viven por aquí, o no viven aquí, o que están más allá de aquí, pero que tienen propiedades aquí, hombre, pues ya es justo también, que hagan algo, no, que también se sumen, porque también esto es Jiquilpan, o que estarán esperando, que esta propiedad se expropie, que se haga todo lo necesario, para que se expropie, y el gobierno se quede con ella, no lo sé, pero simplemente, yo estoy seguro, que hasta allá donde están en el norte, les va a llegar este video, y les va a llegar, esa indignación, esa vergüenza, de que no podemos tener un pueblo así, en ruinas, no podemos tener un Jiquilpan en ruinas, despierta Jiquilpan, despierta Jiquilpense, es tiempo, de despertar, saludos a todos, soy tu amigo y servidor, Carlos Flores, cualquier aclaración, estamos a sus órdenes, vámonos,